Vamos con dos noticias de Neymar y Leo Messi, ¡ojo con esto de la pulga! El tenista suizo Roger Federer anunció su retiro del tenis profesional provocando una oleada de publicaciones de grandes figuras en el deporte que se hicieron presentes en las redes sociales para expresar su admiración y respeto por el tenista que ha sido 20 veces campeón del Gran Slam y quien se ha mantenido en la cúspide de la disciplina durante más de 20 años. El astro argentino Lionel Messi también compartió unas palabras para el tenista y, de un campeón a otro, expresó su admiración y le deseó lo mejor en su nueva etapa. Estas fueron sus palabras en una publicación que compartió a través de su Instagram a sus más de 358 millones de seguidores. Un genio, único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista. Lo mejor en tu nueva etapa. Extrañamos verte en la cancha haciéndonos disfrutar. Roger Federer. Muchas fueron las comparaciones entre estos dos campeones gracias a las similitudes en sus carreras. Dos grandes atletas que dominaron y se adueñaron del juego dando un toque particular en cada encuentro, atrayendo a millones de fanáticos en todo el mundo. Este es un legado que vivirá por siempre en la memoria de competidores, colegas y aficionados. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación de Leo Messi sobre el retiro de Roger Federer de las pistas de tenis. Vamos ahora a hablar de Neymar y es que se ha pronunciado precisamente sobre la adaptación de Leo Messi en París. Das, la plataforma global líder del streaming de deporte, ofrece una entrevista exclusiva a Neymar Jr., actual jugador del Paris Saint Germain, en el cual el delantero brasileño comparte sus sensaciones en el arranque de la nueva temporada muy especial por la disputa del Mundial de Qatar y el momento que vive actualmente el vestuario del equipo parisino. Neymar Jr. explica cómo ve actualmente a Messi en París tras su cambio de aires en la pasada temporada. Conozco a Leo desde hace mucho y es difícil un cambio así. Él llevaba muchos años en el Barcelona y ahora cambió todo para su familia también. La verdad es que es un poco difícil, pero creo que ahora ya está mejor. Está más en casa. Lo que quiero es que disfrute, que nosotros nos disfrutemos juntos porque sabemos que tenemos muchas cosas por delante. Cosas difíciles, pero seguro que podemos. En esta entrevista exclusiva, Neymar Jr. también da su opinión sobre varios futbolistas actuales, entre ellos algunos del Real Madrid o del Barcelona. Benzema, un clásico. Messi, genio. Cristiano Ronaldo, genio. Luis Suárez, genio. Pedri, clásico. Este me gusta, me recuerda a Iniesta. Rui Dijern, me gusta, es un central que te da miedo, es muy fuerte, muy grande. Fuera del terreno de juego, Neymar Jr. afirma que siempre ha preferido desconectar del fútbol en su tiempo libre. Yo nunca fui una persona de estar mirando partidos de fútbol, o he estado jugando o haciendo otras cosas. La verdad no es que no me guste. Mis amigos siempre están ahí mirando partidos de fútbol y yo digo, no vamos a hacer otra cosa, vamos a ver una peli. Además de esta entrevista, los usuarios de la plataforma tienen disponible, bajo demanda, Neymar, Dinastía de Reyes, un contenido original que cuenta la historia de las grandes estrellas del fútbol brasileño en los últimos 70 años, con el propio delantero del Paris Saint-Germain como último gran exponente. Se trata de una ventana poco común para acercarse a la carrera de Neymar Jr., desde los inicios de su carrera futbolística hasta los altibajos en la Copa del Mundo con la selección de Brasil. Por tanto, estas son las declaraciones a la prensa del brasileño Neymar Jr.